yo no tenía la fortuna de conocer este parque y sabes que está muy bonito está muy muy bonito porque hay de todo hay juegos para niños hay unas canchas de pasto sintético multi canchas para poder jugar básquetbol canchas de tenis ve un poco más allá más juegos de niños y hace ya algunas semanas está este gimnasio rústico que se realiza con puros árboles que ya vivieron su ciclo y que se terminan cayendo y ahí se reutilizan para transformarlo en esto que está a nuestras espaldas y que es bastante interesante por cómo funciona porque es gratuito y porque es abierto a toda la comunidad estamos con justamente el encargado de deporte Andrés Pantoja quien nos va a recibir y nos va a contar un poquito Andrés gracias por recibirnos primero que todo y cómo surge esta idea cómo nace este gimnasio rústico porque ese es el nombre del Twister Rigor Carlos cómo estás muy buenas tardes muchas gracias por la entrevista por haber llegado hasta acá para poder mostrar un poco lo que es el gimnasio rústico que se encuentra ubicado en nuestro parque municipal que bien decías tú tiene una hectárea donde se encuentran varias canchas de baby fútbol de básquetbol de tenis y ahora a partir del 3 de enero comenzó a funcionar lo que era el parque dentro del parque el gimnasio rústico bueno esta fue una idea de nuestros amigos de OAC Lift que son los creadores de este parque rústico se lo presentaron a nuestro alcalde Javier Jaramillo y él le encantó la idea y lo aceptó de inmediato ahora la gente puede pensar porque no hay llegar y hacer deporte hay que seguir unos resguardos obviamente para evitar lesiones ustedes acá tienen algunos monitores que obviamente van ayudando y guiando a las personas que desean venir a hacer la práctica deportiva por supuesto contamos con dos muchachos técnicos deportivos que están ahí en tercer y cuarto año si no me equivoco de su carrera y les dimos la oportunidad que pudieran trabajar con nosotros acá tenemos dos turnos tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y de las 3 de la tarde hasta las 21 horas o sea cubrimos todo el día para que la gente pueda venir con confianza a hacer un poco de deporte a nuestro gimnasio rústico ellos están para obviamente cuidar, ordenar y orientar a las personas que quieran asistir por lo que vemos y lo que pudimos mostrar en algunas imágenes que hicimos apenas llegamos Patricio hay entre todas las máquinas, entre todos los ejercicios, más de dos metros de distancia entre máquinas estamos al aire libre, eso es lo otro y ustedes cuentan con alguna medida, algún protocolo adicional respecto obviamente a la pandemia que estamos atravesando claro por el tema del plan COVID obviamente los chicos acá instalaron todo para que no estuviera todo muy junto como dices tú, ¿cierto? implementamos también obviamente lo que es la toma de temperatura, alcohol gel así que pueden venir todos con mucha confianza ¿cómo ha sido la recepción de la gente? porque ya van a ser 3 semanas aproximadamente que están funcionando bien, súper bien, súper bien, ahora tú puedes ver tenemos acá 3, 4 personas que están practicando el deporte obviamente dentro de la tarde es donde concurren más por un tema de tiempo, un tema que hay no tanto calor pero ha sido muy buena la recepción de parte de todos los usuarios y agradecemos aprovecho la oportunidad para agradecer porque hasta el momento no se ha deteriorado nada no se han robado nada porque esto queda todo acá, todo acá, se encadena la idea es que aunque tú vengas en la noche a pasear acá, lo veas que está completo acá también eso es importante Patricio, la gente que nos está viendo porque acá las personas que vienen a hacer la práctica cuidan también los elementos a fin de poder tenerlo bien, se agradece también para los que nos gusta el deporte estar bajo la sombra es clave acá, está justo rodeado de varios árboles este espacio sí, sí, no, el espacio fue ubicado, se hicieron, se tenían varias partes donde se podía instalar pero al final los amigos que lo instalaron hicieron acá por lo mismo porque ahí está bajo los árboles y es característico de sus pesas, de sus barras, todo al ladito de árboles sí, eso es lo más importante, tenemos ahí para hacer los pull-up, tenemos para hacer pesas por acá otros ejercicios también, estos de acá son más de fuerza que donde estamos nosotros eso no lo puedo hacer, pero es una bonita iniciativa que es abierta y gratuita para toda la comunidad sí, eso hay que destacarlo, yo creo que en las regiones es el primer gimnasio rústico gratuito, cierto, que es totalmente con madera reciclada rústico, bonito, accesible para toda la gente eso lo quiero volver a destacar porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ir a un gimnasio y pagar un gimnasio entonces cuando se le presentó esta oportunidad a nuestro alcalde, él de inmediato accedió y lo quise instalar acá en el parque porque es donde más la gente concurre a hacer deporte está bonito el parque, hay harto espacio hay varias cosas donde tú puedes ver acá lo que ya habíamos nombrado calistenia baby fútbol, básquetbol, tenis, pueden trotar, pueden hacer caminatas pero faltaba algo así abierto a la comunidad y gratuito sí, porque estamos hablando que un gimnasio, aquí tenemos monitores es decir, es personalizado, un gimnasio personalizado bordea los 50, 60 mil pesos en cualquier recinto, cierto, entonces el que sea gratuito obviamente, Patricio, es importante pensando en que hay mucha gente que quizás quiere hacer deporte pero no cuenta con el recurso para poder hacerlo imagina, aquí estamos al aire libre y todo, oye, todo es de madera aquí está mostrando calo yo no la puedo levantar, estoy con restricción de hacer fuerza Patricio porque me lesioné jugando básquetbol aviso antes de tiempo para que no me pidas que haga algún ejercicio pero está súper bueno, está súper entretenido ah, sí, eso es lo otro, que todas tienen su marca acá de pesaje Don Gastón la levantó delante, pesa 5 kilos, ¿no? sí, don Gastón la levantó delante está con peso comprobado me dice Andrés, pero qué interesante que las comunas se abran a masificar la actividad física con este tipo de actividades totalmente gratuitas sí, por supuesto es una muy buena iniciativa, fíjate más a 11 gratuitas ¿y dónde tiene financiamiento? ¿la municipalidad apoya y no? sí, esto es todo con dinero del municipio, ¿cierto? sí, sí, no, esto es municipal 100% municipal eso es totalmente gratuito para toda la comunidad te escucho, Patricio ¿y qué tal se ha dado la respuesta de la gente? porque claro, aquí hay un tremendo trabajo en términos de... es decir, nada de esto se compra todo se manda a hacer, me da la impresión porque se aprovecha de alguna manera se recicla de alguna manera también los árboles que ya están cumplieron su ciclo, ¿no? entonces hay harto trabajo aquí por lo mismo pregunto ¿qué tal ha sido la respuesta de las vecinas y vecinos de Victoria en el uso de este gimnasio rústico? tú me decías que la recepción de la gente ha sido súper positiva principalmente en las tardes, ¿cierto? sí, en las mañanas también pero principalmente viene más en la tarde por un tema de que a lo mejor salen de sus trabajos o aprovechan un poquito más que baja la temperatura por eso nosotros decidimos extender el horario hasta las 21 horas por eso, pero la recepción ha sido... de 9 a 9 de 9 a 9 llamémoslo así, sí de 9 a 9 porque a esta hora igual hay que entender que es la hora que hace más calor de hecho, ¿cuánto tenemos aquí? ¿cuánto nos dice el termómetro? el termómetro nos dice que a esta hora hay 21 grados la sensación térmica aquí es donde estamos nosotros en la sombra sí, se siente 21 grados pero si nos movemos un poquito hacia donde está el sol de hecho, mira, aprovechando que justo dio vuelta Carlos Morales para apreciar este parque Patricio si nos quedamos en el sol yo diría que se siente un par de grados más de sensación térmica pero la verdad el parque está muy muy bonito y suma este atractivo del gimnasio rústico gratuito para toda la comunidad desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas obviamente es un panorama imperdible para las vacaciones además que uno iba trabajando solo puede estar sin interacción con otras personas y eso también es importante entendiendo el contexto que estamos atravesando oye, es tremendo parque este Carlos mira, tiene cuantas multicanchas ahí con pasto sintético es decir hay una cancha de básquetbol que se puede utilizar también me da la impresión como cancha de baby fútbol ¿en qué sector de Victoria está ubicado esto, Carlos? estamos ¿cómo se llama la calle? ¿de acá? Avenida Darnel ¿Avenida? Darnel Darnel estamos a un costado del estadio del estadio municipal al frente del regimiento al frente del regimiento acá en Victoria ¿cómo a cuatro cuadras del hospital? ya sí, aproximadamente cuatro cuadras del hospital es la misma avenida del hospital para la gente que quizás se ubica algo ¿sí? tenemos dos entradas una está ubicada en la principal del parque por avenida Prat y la otra entrada está en la avenida Darnel ahí para la gente que quisiera venir y es súper fácil yo coloqué en el mapa del celular le puse estadio y me dejó en la puerta en la puerta del parque y nosotros vamos a jugar en los columpios ¿el celular te dejó en la puerta? nosotros vamos a jugar en los columpios ¿el celular o don Gastón? te dejó en la puerta ¿perdón? ¿cómo? no, nada era Fome era Fomeque menos mal sí porque también están los ejercicios esos son los que hacen de Elige Vivir Sano ¿cierto? esos que están en las distintas plazas hay rascapotos ¿se llama? rascapotos mira el rascapoto y el picaneo entre el rascapoto tuyo y el picaneo de Cristian Cárez ¿pero cómo se llaman? ¿cómo se llama esto? un rebalín puede ser ah, chuta en cañete le decíamos de otra forma no, sí, no sé es que popularmente popularmente se conocen como rascapotos en realidad pero también se le puede llamar resbalín un poquito más psíutico ad hoc a un canal universitario esto es que es para niños ya, pero yo ando todo el día con la gente en la calle y no me entienden lo que le estoy diciendo mira, puede jugar al gato los niños no va a decir que se le dice tic-tac tic-toc tic-toc oye, ¿y esto está abierto de lunes a lunes o cierra algún día de la semana? sí el parque está abierto toda la semana de lunes a lunes desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas de lunes a lunes pero el gimnasio funciona de 9 de la mañana a 21 horas es importante hacer la aclaración el tema del gimnasio rústico lo que son las pesas de luna a viernes las otras máquinas quedan todas habilitadas pero ahí nosotros tomamos un resguardo y guardamos las pesas el fin de semana para evitar que hayan destrozos o robo porque es tan llamativo y cualquiera se puede tentar que lamentan muchas gracias Andrés por tu tiempo y por mostrarnos esta bonita iniciativa que están haciendo ustedes acá en Victoria no hay de que muchísimas gracias a ustedes por venir a cubrir esto tan hermoso tan novedoso así que aprovecho nuevamente de hacer un llamado a toda la comunidad Victoria y de alrededores localidades que vengan y puedan utilizar sin ningún problema nuestro gimnasio rústico la invitación nuevamente Patricio para la gente que aproveche sabes que no tenemos no tenemos tantos espacios donde hacer deporte de manera gratuita me refiero a este tipo de deporte así que hay que aprovecharlo disfrutarlo y por sobre todo cuidarlo ya va para el mes y ha funcionado impeca así que el llamado es que siga funcionando de esa misma forma el deporte es vida como dicen por ahí es vida mente sana en cuerpo sano mente sana en cuerpo sano oye además que me recuerda mucho al parque Isabel Riquelme de Lautaro fíjate claro el otro es bastante más grande tiene el río Colinda digamos de alguna manera con el río tiene además para hacer picnic para ir a comerse un asadito al parque Isabel Riquelme en Lautaro pero claro no tiene me da la impresión si es que mal no recuerdo a menos que lo hayan instalado yo fui hace un par de años a menos que hayan instalado esto mismo no tiene por ejemplo estas máquinas para hacer ejercicio este gimnasio rústico las multicanchas los juegos para niños no los tiene el parque Isabel Riquelme entonces aquí tienen un parque la gente ¿cuál es el gentilicio de los de Victoria? la gente que vive en Victoria no lo sé no quiero pegarme el cargazo pero tienen un parque espectacular Carlos para que lo aprovechen para que lo aprovechen ojalá varios días de la semana pero para que también lo cuiden ¿cierto? porque hay una inversión importante aquí que es en beneficio de las vecinas y vecinos de los victorienses ¿le sé el gentilicio? yo lo estaba buscando no lo sé me carriñé no más victorienses victorienses no, está bien victorienses 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 si, sabes que lo que yo sé es que un gimnasio de este tipo es el único en la región mira el único municipal que hay en toda la región uno y sabes que uno ve fotos yo no he oído nunca no he oído nunca pero he visto fotos por algunos conocidos que en centros turísticos en Centroamérica el Caribe estos son ¿pero cómo Carlos? están en todos lados Carlos en todos lados este tipo de gimnasio así que ¿qué? ¿pero cómo nos ha ido al Caribe Carlos Ignacio por Dios? no, no he ido no he ido no, no he ido ¿qué pobreza francescana? Quepecabana y Licán Quepecabana y Licán pero puedes ir aquí aquí al Caribe con Catriguala justo ahí en la esquina también venden helados yo Lago Lanalwe Lago Lanalwe Cañete no, pero es que el lago Lanalwe es de la planera es de otra dimensión el lago Lanalwe es espectacular el lago Lanalwe que voy a Cañete me queda al lado ¿cuántos? 8 kilómetros de la casa claro me queda cerca me queda relativamente cerca no, 8 kilómetros ¿de dónde? son como 12 pero me queda cerca más o menos no, me gusta recorrer mi país oye, entonces ya lo importante es que este parque más bien está abierto de lunes a lunes todos los días de la semana desde muy temprano en la mañana hasta las 11 de la noche y el gimnasio rústico de 9 a 9 decías tú, ¿verdad? de 9 a 9 y de lunes a viernes el gimnasio está habilitado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 21 horas y el parque de lunes a lunes desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas la invitación es a la gente a lo mejor visitantes que anden paseando de camino que por ejemplo vayan hacia la zona cordillerana por acá se puede llegar a Curacautín que vayan hacia la zona cordillerana pueden pasar aquí a vivir una rica jornada de manera gratis obviamente en este parque municipal de la comuna de Victoria que tiene hartas actividades y que vamos a estar conociendo en esta visita que andamos haciendo por esta comuna de nuestra región vas a ver una amiga Victoria que no la veo hace muchos años a Patricia Muñoz en Sunsa vive en Victoria vas a verla Carlos y dale saludos de mi parte no sé ni dónde vive todo esto no me acuerdo ya chao Carlos nos vemos que esté muy bien saludos a Carlos Morales en la cámara y a Salvador Rubilar en la conducción de nuestro móvil desde Victoria vamos a seguir en Victoria ¿verdad Carlos? sí no has dejado descansar a Don Salvador durante todas sus vacaciones ay ay no si está Gastón con Don Gastón Díaz Gastón que me disculpe Don Gastón y Salvador que disfruten sus vacaciones hay hartas diferencias entre los dos hay hartos kilos de diferencias ya Don Gastón me hace el gesto me hace ese mismo gesto que estás diciendo tú pero con las manos así que yo lo vendo inmediatamente vamos a seguir en Victoria recorriendo con distintas actividades que hay para este para este verano que lamentablemente como lo hemos hablado en estos días Patricio que nos hagan un saludo que nos hagan un saludo que nos hagan y hay un saludo que nos hagan en los dos